No sé cuándo sufro más Si amarte o te voy a olvidar Y amarte o te amarte sin ser amado Y sentirse claro a los recuerdos de un pasado Que había perdido entre los amados Sintiendo que ya no te importó nada A solas me hablo y me voy a olvidar Y amarte o te voy a olvidar Y amarte o te voy a olvidar Tu amor es mi vida, mi infierno Porque el amor es mi vida, tu cielo Por mi vida, tu amor es mi vida, mi infierno Y amarte o te voy a olvidar Y amarte o te voy a olvidar Y amarte o te voy a olvidar ¡Gracias!